Mi gente, el Partido Reformista Social Cristiano tiene una gran oportunidad por delante. Miren, la decisión que tomó el Tribunal Superior Electoral de anular las decisiones tomadas por el Tribunal Disciplinario del Partido Reformista Social Cristiano, abre de par en par las puertas de las posibilidades para el fortalecimiento de la franquicia creada por el Dr. Joaquín Balaguer. Desde 1996, cuando se conformó el Frente Patriótico y el Dr. Joaquín Balaguer ayudó a asegurar el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana, se comenzó a desarrollar una metamorfosis a lo interno del reformismo que poco a poco lo fue transformando y de ser un gran partido con un ideal definido por su líder, se convirtió en una lucha de intereses donde lo que prima es el deseo de unos cuantos de beneficiarse con el mismo. Aun habiendo sido el propio Balaguer quien levantara los brazos del Dr. Lionel Fernández y del Profesor Juan Bosch en el histórico acto celebrado en el estadio, ahí en el Palacio de los Deportes, el 2 de junio de 1996, hubo una parte de los reformistas que no asistieron a la actividad porque desde el principio no estuvieron de acuerdo con que el Partido Reformista apoyara al PLD. a partir de esa memorable fecha se inició en la República Dominicana una serie de cambios se iniciaron que han marcado el devenir social, económico y político de todos los que habitábamos en ese tiempo y de las nuevas generaciones que han nacido aquí después de ese 2 de junio de 1996. Miren, en lo social y económico ha habido un cambio total en los protagonistas de nuestro diario Vivir en el cual los PLDistas que llegaron al gobierno gracias a los reformistas llevan la primacía en todo lo que es el cambio social y tanto los más viejos como los más jóvenes son testigos, hemos sido testigos de eso, ¿verdad? Ahora, en lo sucedido, de ahí en adelante, en la parte política, desde que Balaguer pronunció la célebre frase el camino malo está cerrado con la cual marcó el primer paso para llevar al PLD al poder se inició un proceso que fue llevando su propio partido, el Partido Reformista a partir de ese instante comenzó a descalabrarse. Eso, unido a la decisión del caudillo colorado, del presidente Balaguer de apoyar a los morados sin pedir nada a cambio tuvo consecuencias funestas para el Partido Reformista Pues, como no hubo un compromiso previo de otorgar mediante un acuerdo institucional una cuota de poder a los reformistas cada quien empezó a buscar lo suyo por su lado y eso dio inicio al principio del fin del Partido Reformista Desde el primer gobierno encabezado por el doctor Leonel Fernández un grupo de dirigentes reformistas logró ocupar algunas posiciones de importancia en la administración pública y desde entonces y hasta la fecha con rarísimas excepciones se mantienen las mismas personas en el tren gubernamental La debacle de la franquicia roja se acrecienta todavía más con la muerte del doctor Joaquín Balaguer Es a partir de la desaparición de su líder cuando su partido entra en una lucha de intereses particulares en la que cada grupo busca la manera de sacarle el mayor provecho posible y, sin importarle en lo más mínimo lo que suceda con las mayorías que conforman su matrícula los principales dirigentes se enfrascan en una contienda de intereses que divide en dos el partido a partir de ese momento ya nadie oculta sus sentimientos a favor o en contra del mandato de Balaguer es decir, lo que Balaguer dijo en el acto patriótico hubo un grupo que lo mantuvo, lo continuó apoyando y que todavía lo mantiene pero en cuanto al apoyo al PLD, pero hay otro grupo que no, que ni siquiera asistió a ese acto que se realizó en el Palacio de los Deportes el acto patriótico entre los que desde un principio oigan bien esto, eh entre los que desde un principio jugaron las dos cabezas y aplicaron al 100% el concepto del LMP ¿saben qué es lo que es el LMP? lo mío primero sí, 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 lo mío primero entre esos se encuentra nada más y nada menos que el ingeniero Federico Antún Valle Quique actual presidente del PRSC en la contienda electoral yo fui testigo de eso en la que el PRSC bajo la presidencia del ingeniero Carlos Morales Troncoso participó como partido aliado al PLD Quique Antún instruyó a sus seguidores a no hacer campaña al licenciado Danilo Medina y yo me encontré varias veces con algunos de sus seguidores en programas de televisión donde yo iba a defender a Danilo y ellos iban a defender a Hipólito Mejía sí, esos reformistas que son hoy dirigentes del partido reformista bajo la dirección, valga la redundancia de Quique Antún ahora, no obstante eso y eso es lo que es inconcebible gracias a su extraordinaria capacidad política y a la falta de pantalones que en su momento tuvieron los jóvenes allegados al ingeniero Carlos Morales que en ese momento nos reuníamos en el partido y ellos tenían el control del partido pero no tuvieron pantalones para tomar una decisión y se dejaron quitar el partido por Quique Antún que dice el mismo Quique que fue con el apoyo del licenciado Danilo Medina y así Quique Antún volvió a ocupar la presidencia del partido reformista desde que llegó ahí y comenzó a dirigir la franquicia comenzó a realizar una serie de subterfugios, de marrullas, de diabluras políticas para obtener el control absoluto del partido y lo logró logró tener ese control y con el por todos conocido respaldo que él logró pues esas marrullas lo llevaron a hacer las cosas que él sabe hacer y de ahí en adelante se hizo dueño del partido y todo el mundo sabe que la razón principal por la cual el partido reformista dirigido por Antún no apoyó al PLD y al licenciado Danilo Medina fue porque no le pagaron la enorme cantidad de dinero que él pidió para apoyar al PLD y porque desde el gobierno no le permitieron no le ofrecieron no le correspondieron él quería ser dueño de medio gobierno si ganaba el PLD gracias al respaldo del partido reformista y eso no se lo permitieron entonces luego de todas esas jugadas raras de robos de base de engaños a los de abajo de todas las diabluras que para el beneficio de los arriba se han cometido al interno del Partido Reformista Social Cristiano la decisión del Tribunal Superior Electoral enciende una luz al final del túnel que ilumina el futuro que podría volver en el Partido Reformista Social Cristiano la traición que le hizo Quique al licenciado Danilo Medina quien fue responsable de que él llegara a la presidencia porque él mismo lo dijo que Danilo Medina era quien lo había ayudado a ser el presidente ¿verdad? pues él lo traicionó en la campaña pasada y apoyó al Partido Revolucionario Modelo y ya ustedes saben que las causas fueron porque no se le dio lo que él pidió ahora ahora gracias a que ya las cosas se ven diferentes en el Partido Reformista Social Cristiano la oportunidad es única para que se arregle la carga en el camino y los que han llevado el peso en sus hombros de ver desaparecer el partido que tanto amaron que tanto han amado puedan volver a tener una esperanza de reiniciar el sentimiento balaguerista y retomar las riendas de la franquicia que ha escrito una de las más emocionantes historias políticas de nuestro país los cientos de miles de reformistas que no están haciendo vida partidaria verían con buenos ojos una total reestructuración de la organización que les permita que nos permita porque yo soy reformista que nos permita retornar a nuestra casa que volvamos a hacer lo que sabemos hacer recorrer el país formar esos subdirectorios esos directorios municipales volver a hacer que resurra el calor en el reformismo y eso podemos hacerlo pero para eso lo primero que tenemos que hacer es sacar de ahí a Kike Antum es más si Kike fuera una persona que tuviera un poquito de sentimiento balaguerista renunciar a hoy mismo del partido llegó el momento mi gente de realzar el color rojo que simboliza el balaguerismo auténtico ese color rojo que corre por las venas de cientos de miles de dominicanos no importa en qué parte del mundo se encuentre reformistas llegó nuestro momento vamos adelante a aprovechar esta gran oportunidad a paso de vencedores he tenido que hacer un video para subirlo a las redes porque tengo problemas con el internet para la transmisión en vivo por Facebook pero disfrútenlo en retardado feliz resto del día